La última canción de Bilbo El día ha terminado, mis ojos se cierran, pero largo es el viaje que me espera. Adiós amigos, oigo la llamada, junto al malecón de piedra la nave aguarda. Blanca la espuma, gris es las olas, más allá del ocaso mi rumbo lleva. Sal es la espuma y libre es el viento, oigo cómo ruge el mar intenso. Adiós amigos, izadas las velas, el viento del este las amarras tensa. Sombras alargadas ante mí se extienden, bajo la inabarcable bóveda celeste. Pero hay unas islas más allá del sol, y las alcanzaré antes de que todo acabe. Tierras hay al oeste del oeste, donde la noche es quietud, el sueño reposo. Guiado por la estrella solitaria, más allá del último puerto, encontraré refugio, hermoso y libre, y las playas del mar estrellado. Nave, nave mía, el oeste busco, y campos y montañas siempre benditos. Adiós al fin a la tierra media. Sobre tu mástil diviso ya la estrella.